Aquí se toman las decisiones más importantes en temas de seguridad del país. Pero las paredes del Ministerio de Seguridad Pública guardan historias no contadas. Y dentro de su estructura se encuentra un tesoro que muy pocos conocen. En la década de los 40, eso fue el convento de las hermanas Betlemitas. Con los años pasó a ser un lugar de niñas abandonadas, las huérfanas de San José. Habían creado lo que se llamaba aquí el refugio. Entonces la labor que hace ahora el PANI, la hacían ellos. Entonces niñas que quedaban huérfanas o que los papás decidían que había alguna dificultad, entonces las traían acá. Entonces las hermanas las enseñaban a leer, a escribir, les enseñaban oficios de panadería, también de coser, de tejer, muchas cosas ellas hacían acá. Lo que aún se conserva del convento es la capilla. Esa era su apariencia de la época. Pero una fuerte remodelación quedó así. Es aquí donde se guardan imágenes de gran valor religioso. Su mayoría son santos que tuvieron una historia de guerra y lucha. Todas las imágenes fueron escogidas de una manera muy especial por hombres y una mujer que en aquel entonces formaron parte de militares. Por ejemplo, San Ignacio era el jefe de los arqueros en el tiempo de Eoclesiano. Estamos hablando del siglo III. Estamos hablando también de San Francisco de Asís, siglo XI-XII. Estamos hablando también de San Ignacio de Loyola, siglo XIV-XV. Fueron hombres, mujeres, Juana de Arco también, que se dedicaron a las milicias y organizaron para ayudar a sus respectivos países y especialmente en las guerras santas. Y es que el 14% de la Policía Nacional son mujeres, por eso quieren nombrar a Santa Juana de Arco como la patrona de ellas. El templo es abierto todo el día. Es el sitio que escogen los policías para casarse o bautizar a sus hijos. La fuerza pública está aquí desde 1974. El lugar que fue convento y luego orfanato. Gracias por ver el video.